Y ahora nos comunicamos en Washington con el periodista guatemalteco Juan Luis Font, director de Concriterio, exiliado en Estados Unidos, sobre la lucha de poder en los primeros días de gobierno del presidente Bernardo Arevalo en Guatemala, las expectativas de la población y los desafíos del nuevo gobierno. Juan Luis, ¿qué pasó el domingo en Guatemala en esas nueve horas entre las tres de la tarde y la medianoche del domingo durante la toma de posesión del presidente Arevalo? Primero se anunció en el Congreso la eliminación del partido Semilla y después con el nuevo Congreso resucitó Semilla e incluso ganó la presidencia del Congreso. Exactamente lo que ocurrió, Carlos Fernando, que gusto estar hoy con ustedes, con tu audiencia. Lo que ocurrió fue que con el cambio de legislatura Semilla pudo constituir una mayoría que le permitió modificar el decreto de la legislatura anterior, en la cual se le desconocía como partido político y se desconocía como integrantes de partidos políticos, por lo tanto se les impedía participar en cualquier cargo de elección interna del Congreso. a algunos de sus aliados. Con la nueva mayoría Semilla consigue reconocimiento como partido y consigue reconocimiento de sus aliados por el propio pleno. Claro, esto no fue gratuito, hubo que pelearlo. Hay imágenes de los jóvenes diputados de Semilla prácticamente encaramándose en la mesa directiva para exigir que se les permita presentar como primera moción privilegiada esa noche el reconocimiento de los partidos y después presentar a su planilla para ganar la elección. Esa nueva mayoría en el Congreso, en la cual el partido Semilla también sigue siendo una minoría, ¿qué nivel de solidez política tiene? ¿Ya está siendo impugnado por otras bancadas mayoritarias? Carlos, hacia mitad de la semana yo estoy sorprendido. Yo hago radio todas las mañanas en Guatemala, hablo con diferentes fuentes, con diputados, fuera de la radio también hablo con informantes y me sorprende la solidez de esa nueva mayoría en torno al partido Semilla, pero es una solidez que me habla de la posibilidad de que se apruebe ley de competencia que en Guatemala no se ha aprobado en mucho tiempo por presiones de los grupos económicos principales en el país, que se apruebe una ley de aguas, que se haga una reforma a la ley de servicio civil y que se haga una reforma a la ley electoral en el corto plazo. Yo no te estoy diciendo que esto vaya a ser fácil y que vaya a pasar como miel sobre hojuelas entre los nuevos aliados, pero sí estoy viendo un incremento de votos a favor de esa alianza después de la votación de la junta directiva. Y mira que todo esto ocurre mientras ya la Corte de Constitucionalidad conoce recursos de amparo en contra de la constitución de la nueva junta directiva y cabe la posibilidad de que la Corte de Constitucionalidad vote a la directiva de Semilla. Lo que estás diciendo es que al asumir la presidencia, el presidente Arevalo, hay un cambio en las otras fuerzas políticas, es decir, la bancada de Jean Matei, la bancada de Sandra Torres, no eran tan sólidas como participaron en el proceso electoral. ¿De dónde provienen los nuevos aliados de Semilla? Justamente de partidos. Algunos de ellos provienen incluso del partido de Alejandro Jean Matei y del partido de Sandra Torres. Uno de mis colegas en el programa de radio le pregunta, no sin acritud a uno de los diputados que ahora integra la alianza en torno a Semilla y que antes estaba con el partido de Sandra Torres, le pregunta, ¿y por qué ustedes no promovieron esa ley de aguas o esa ley de competencia durante todo el tiempo que estuvieron en ese otro partido? Y él contesta, porque siempre hemos estado en partidos que tienen dependencia de diferentes poderes económicos y en esta ocasión tenemos autonomía. Estamos liderados por un partido que tiene autonomía. El presidente Arevalo dijo que una de las primeras medidas que adoptaría al asumir la presidencia sería pedirle la renuncia a la fiscal Consuelo Porras. Entiendo que ya lo ha ratificado, que le va a pedir la renuncia. ¿Qué se espera de esta confrontación entre el presidente y su enemigo número uno? Mira, mi previsión es que si la fiscal llega a esa reunión, va a ser una reunión tensa en la cual el presidente le va a trasladar de una manera, espero yo, educada y serena su deseo de que se retire y ella va a insistir en que la ley la asiste y que va a permanecer en su cargo hasta el final de su periodo, que vence en 2026. Eso es, para mí, lo más probable que ocurra. Creo que ya no cabe posibilidad, aunque se ha comentado, de que se pueda dar una negociación entre el presidente y la fiscal para atenderle, por ejemplo, un puente de plata vía una embajada en el Vaticano o una sede diplomática guatemalteca que le permita a ella irse sin riesgo de ser perseguida en el corto plazo. Pero me parece que adentro del gobierno se entiende que esa hora ya pasó y que si en este momento se le tendiera una oferta de ese tipo a la fiscal, de alguna manera se desvirtuaría el presidente que fue apoyado por tantos grupos sociales cuando la fiscal amenazaba con revocar los resultados electorales. Creo que si ella no se presenta a la reunión con el presidente será porque ha renunciado ya o veo difícil que pueda establecer una posición de abierta rebeldía en el sentido de no acudir a una reunión institucional. ¿Qué clima se respira en este momento en Guatemala al iniciar los primeros días de gobierno? ¿Se puede decir que hay una luna de miel o que se mantiene la confrontación? No, se mantiene la confrontación. Incluso diría que arrecia la confrontación y eso se refleja en el Congreso. Semilla ganó la junta directiva con 92 votos, pero hubo 75 votos a favor de la opción opuesta. Me parece que eso te da un indicador de cuán, no voy a decir precaria, es la mayoría de Semilla, pero tampoco es una mayoría holgada. Aunque está creciendo en los últimos días, ha habido dos votos más que se le han sumado a la mayoría de Semilla en las últimas horas. Me parece que hay un clima de expectativa y de ilusión, de esperanza. Pero justamente porque la expectativa es muy alta, el nuevo gobierno, la nueva dirección del Congreso, pues tienen que mostrar resultados en el corto plazo o indicadores de resultados. Carlos, ahí hay un asunto bien relevante a discutir. Cuando vos y yo observábamos, por ejemplo, a Nayib Bukele emitiendo aquellos tuits recién llegado él a la presidencia, destituyase a Juan Luis Font, que tenía 2 mil dólares de salario en tal institución. Esa era una medida efectista, populista en muchos sentidos, pero que rápidamente lograba un respaldo muy fuerte para el presidente y la gente salía a aplaudirlo. Bernardo Arevalo es un hombre bastante más maduro, sereno y serio en términos generales como político. A él no lo va a saber haciendo esa clase de balandronadas o exabruptos. Esa es la percepción que yo tengo respecto a él. Pero me parece que un poco esta sociedad nuestra, que ahora vive al ritmo de las redes sociales y que vive al ritmo vertiginoso de la transmisión de la información, esperaría también un poco de eso. Y no sé cuánto va a afectar al presidente su actitud tan serena, tan ponderada y tan madura. ¿Qué medidas concretas puede adoptar Arevalo que tengan un impacto político en la sociedad? El día de su toma de posesión, en la madrugada, en ese discurso, él reiteró que la lucha contra la corrupción sigue siendo su principal promesa electoral. ¿Qué señales, qué medidas concretas puede adoptar? Lo primero que podría hacer el presidente, por ejemplo, es ofrecer una investigación sobre los hechos más notorios de corrupción de los últimos tiempos. En concreto, la compra de la vacuna rusa Sputnik para el COVID, uno de los casos que Estados Unidos señaló como motivo para nominar a Miguel Martínez, la pareja del presidente Alejandro Yamatei, designarlo por medio de la ley Magninsky. A mí me parece que una investigación, que el presidente anunciara la integración de una comisión dentro del Ejecutivo para ofrecer resultados en cosa de tres semanas o cuatro semanas respecto a un tema tan notorio como esos, podría llamar mucho la atención y hacer que las personas se sientan, bueno, que estamos frente a una era distinta, una era que busca realmente perseguir corrupción y castigar corrupción. Creo que también podría haber otra clase de acciones, por ejemplo, anunciar la reconstrucción de las escuelas nacionales. A mí me da mucha vergüenza, pero las escuelas, la mayoría de escuelas guatemaltecas, son realmente tuburios, espantosos, sin agua corriente, en donde los baños, a cualquiera de nosotros nos daría pena entrar a esa clase de baños. Otro asunto que podría enviar un mensaje rápido, sobre todo de reivindicación del servidor público. Carlos, las comisarías de policía guatemalteca son posilgas. Guatemala necesita darle rápidamente dignificar a su funcionariado, a su servicio público, a sus agentes. Hay pequeñas cosas que podrían hacerse sin caer en el populismo que creo que pueden enviar un mensaje en la vía correcta y que no suponen confrontación. Bueno, ¿y podrán regresar al país los exiliados, los desterrados, los operadores de justicia, periodistas como vos y otros, este año? Yo, por supuesto, quiero decirte que sí, pero es todavía incierto, porque mientras la fiscal general se mantenga en su posición y mientras, menciono mi caso, pero hay muchos otros más, mientras se encuentren en la judicatura jueces que han favorecido a gente muy corrupta y que, en cambio, se han mostrado muy drásticos con aquellos que investigaron o procesaron casos de corrupción, la verdad es que es temerario regresar. Sin embargo, el presidente Arevalo ha nombrado a un comisionado, un abogado de prestigio en Guatemala, para que inicie justamente el trabajo de realizar un mapa de las personas que han sido perseguidas y fueron orilladas a salir del país, conocer cada uno de los casos y ver de qué manera pueden avanzarse en desarticular esos casos que se consideren espurios o injustos para facilitar el retorno de los exigados. Mencionabas algunas acciones concretas que puede hacer Arevalo, pero viendo un poco más hacia adelante, a lo largo de este primer año de gobierno, sus primeros años de gobierno, ¿cuál es, en tu opinión, el principal desafío que enfrenta en materia de política social, política económica, infraestructura, impacto en el país? El más importante, el determinante para nuestro país es reducir, y eso no puede hacerse de un plumazo, pero sí puede hacer, sentarse un programa que lo haga de manera efectiva y que se trace metas reales, reducir la desnutrición crónica infantil. En Guatemala, uno de cada dos niños padece de esa desnutrición crónica. Esa desnutrición se necesita combatir desde el vientre materno y acompañar al niño hasta los tres años de edad. Si los sistemas de salud pública, que son muy precarios en el primer nivel de cobertura, si el sistema educativo y si el sistema también municipal, porque vos necesitas introducir agua en condiciones apropiadas, no digo potable, pero en condiciones apropiadas para el consumo humano, y drenajes en la mayoría de sitios de vivienda de las personas, se puede empezar a combatir esa desnutrición crónica de una manera efectiva. Ese es el reto número uno, pero luego nosotros necesitamos un sistema educativo que haga que nuestros jóvenes sean competitivos en una economía que se mueve por diferentes vías en este momento. Y vuelvo al primer punto, al punto inicial, nosotros necesitamos mejorar muchísimo nuestro sistema de salud. Ahí te diría que están los tres desafíos en temas sociales fundamentales del gobierno. Aníbalu ganó la presidencia en segunda vuelta con una mayoría inobjetable. Esa mayoría se traduce en un apoyo político. Bueno, apareció en los movimientos indígenas, encabezaron la defensa de su gobierno en la transición, la defensa de la democracia. ¿Se espera una acción desde la presidencia que mantenga esas clases de movilizaciones o alianzas con otros sectores? Ese es el mayor temor de los opositores al presidente Arevalo, que justamente se procure gobernar desde el apoyo popular ante la falta de una mayoría sólida en el Congreso. Parcialmente, esa posibilidad se ha reducido ante la alianza que se establece en el legislativo. Pero te voy a decir que el domingo, que fue la toma de posesión del presidente, la plaza de la Constitución estaba llena de personas que habían asistido, y esto no es espontáneo, sino es evidentemente un proceso organizado, de los 22 departamentos de la República, desde los sitios más remotos. Había autoridades indígenas prácticamente de todo el territorio nacional. El respaldo popular se mantiene para el presidente, pero es un respaldo también que tiene que cultivar. Una acción como la que mencionábamos hace un momento, por ejemplo, el de garantizar la impunidad a la fiscal general enviándola a una embajada, tendría un costo alto en esa imagen del presidente. Por último, la toma de posesión reflejó un amplio respaldo internacional de América Latina, de la Unión Europea, de Estados Unidos, y eso se va a mantener. ¿Qué se espera de la política de Arevalo hacia Centroamérica, frente a la dictadura de Nicaragua y frente al sistema de integración centroamericano, por ejemplo? Veo una cercanía grande con Honduras. La presidenta Xiomara Castro llegó a la toma de posición. No llegó Nayib Bukele, no llegó tampoco Daniel Ortega. Ni siquiera tengo certeza de que se hubieran girado invitaciones al presidente Ortega. El presidente Chávez entiendo que también hay una buena relación con el gobierno de Costa Rica. Es difícil decir cómo se va a relacionar Guatemala con toda América Central, pero nuestra relación con El Salvador es crucial, es vital. Y el presidente Bukele parece, viste que su gobierno fue uno de los únicos en la OEA, fue el único más bien, que se abstuvo de condenar lo que estaba ocurriendo en Guatemala. Bukele ha explicado que él no quiere meter las manos en lo que está ocurriendo en el país. Yo creo que está jugando una especie de actitud salomónica equidistante, que no lo confronte con ninguno de los dos sectores, que en este momento todavía están librando una batalla fuerte en Guatemala. Carlos, identificados como prodemocracia y progolpistas, como procorrupción o anticorrupción. En términos generales, yo diría más bien que estamos frente a un cambio de tiempo y de régimen en que se ha beneficiado una minoría ínfima de las condiciones del país y que estamos abriendo este sistema a unos, bueno, los beneficios a unos grupos más amplios de población. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. ¡Gracias!